Una de las cosas que más daño nos hace en la vida espiritual, muchachos, es que siempre que sufrimos, y a todos nos toca sufrir, siempre que sufrimos creemos que Dios está como alejado de mí. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Dónde está? Siempre hacemos como esa pregunta, ¿por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué el Señor no está conmigo? Yo que soy tan santa, yo que soy tan santo, yo que no hago nunca ningún daño, salvo hablar mal de los demás, murmurar, criticar, hacer juicios, pelear con los otros, vivir enfadado, bueno, en fin, pero yo que tan lindo, tan linda que soy. ¿Y el Señor por qué me abandonó? ¿Y el Señor por qué me olvida? ¿Y el Señor por qué se aleja? Y te responde el salmista, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, siempre está contigo.